Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a la undécima edición de la noche europea de los investigadores y las investigadoras en la Comunidad de Madrid. Este es uno de los más de 100 eventos que se están realizando simultáneamente en la Comunidad de Madrid, a la vez que se realizan en toda Europa. Y como muchos de vosotros y vosotras sabréis, el propósito de estos eventos es conocer mejor a lo que a mí me gusta llamar los investigadores en su salsa, pero no tanto en la salsa del científico que está en el laboratorio, que está dando clases o que está investigando, sino del científico del día a día. ¿Cuáles son sus vidas? ¿Cuáles son nuestras vidas? Y intentar desmitificar esta idea del científico de bata blanca que habrá estado en la boca de tantos debido a la pandemia que nos está afectando. Ante todo, me gustaría dar las gracias, un año más, a la Residencia de Estudiantes por acogernos, los pocos que podemos estar hoy aquí, y los muchos que espero que nos estéis viendo desde vuestras casas o desde donde estéis. Hoy tenemos un formato altamente inusual. Estamos haciendo en streaming con unos pocos científicos e investigadores aquí, que vamos a intentar explicaros un poco de la vida de otros científicos. Este formato es raro, como son los tiempos que estamos atravesando. Estamos, como todos sabemos, atravesando una pandemia que nos hace realizar cosas de manera diferente y a veces no realizarlas. Pero, en cualquier caso, no hemos querido perder la oportunidad de estar con vosotros, intentar dar un poquito de nuestra vida, un poquito de nuestro tiempo, para acercar la ciencia y los científicos a todos vosotros. Hemos tenido que cambiar la manera en cómo relacionamos, hemos tenido que cambiar hábitos, y estos cambios son duros, son complicados y es difícil de llevarlos a cabo. Pero lo que todos nos dicen, todos los investigadores, todos los epidemiólogos, todos los sociólogos nos dicen, es que tenemos que continuar, tenemos que perseverar, y tenemos que seguir en esta manera de trabajar, en esta manera de funcionar, que no es natural, por el bien de todos, por el bien de la humanidad y por el bien de nuestro futuro. Así que eso es lo que hay que hacer. Y, curiosamente, lo que vamos a hacer hoy, lo que van a presentar todos mis compañeros hoy, es algo muy similar. Vamos a presentar historias de personas que han dado su vida y que han perseverado ante la adversidad. Hoy vamos a hablar, como sabéis, de mujeres en la ciencia y tecnología, y mujeres que tienen suficiente interés en su vida, sino que han hecho como para haber estado en el cine, algunas de ellas, o si no, para estar en el cine. Entonces, si algún realizador o algún productor me está oyendo, pues aquí tiene un pequeño semillero de ideas. Entonces, estas mujeres lucharon, perseveraron, por un ideal que tenían en la cabeza y también por un bien común. Es verdad que todos los científicos luchan, luchan por sus ideas, luchan por sus laboratorios, luchan en el día a día por sacar adelante sus proyectos y se enfrentan a cosas que no funcionan y se enfrentan a incomprensión y se enfrentan a las dificultades que vienen con el oficio. Pero estas mujeres lucharon más. Lucharon a causa de su género, lucharon a causa de la época en la que vivieron, en muchos casos, y lucharon también porque su ocupación y su pasión muchas veces estaba prohibida para ellas. Y así fue en algunos casos, como veremos. En la mayor parte de los casos estaban, como mínimo, relegadas a una segunda posición. Ignoradas en muchos casos, y en algunos casos las cosas que querían hacer les estaban sencillamente prohibidas, no ya solo por la sociedad, sino por la ley. Sus historias personales, que es lo que vamos a oír hoy también, aparte de sus historias científicas, son, como mínimo, interesantes. Y en algunos casos, realmente apasionantes. Yo creo que podemos aprender mucho de ellas. No solo de cada historia en sí, sino de cómo hay que perseverar, hay que seguir la pasión que uno tiene y continuar en lo que uno cree para llegar a una meta. Y también, yo creo que es mucho más importante para todos nosotros y para toda la sociedad, que no hay que juzgar a las personas por cómo parecen o por su origen, sino que hay que juzgarlas y valorarlas por sus actos. Veremos que las personas cuyas vidas, vamos a explicar hoy brevemente, tuvieron unas vidas, unos actos, una pasión increíble. Y una perseverancia que es digna de elogio, es digna de admiración y es digna de ser seguida. Quiero recordar, antes de dejarlos con los verdaderos protagonistas de la noche de hoy, quiero recordaros que en el sitio web de indea.org, cuando termine toda esta sesión y cuando termine el evento, hay un enlace para poder dar una opinión y para poder evaluar la actividad. Y esto es siempre una cosa un poco pesada, lo de hacer encuestas, evaluar actividades, etc. Entonces, para hacerlo un poco menos pesado, se soltean tablets. Entonces, a todos aquellos que contestéis y que hayas en las encuestas, pues tenemos tres tablets para vosotros. Y nada más, os dejo con los protagonistas de esta noche y doy la entrada a Eugenio Nieto y Mónica Echeverry. Mónica Echeverry, vamos a ver. Es investigadora postdoctoral en INDEA Materiales, en el área de materiales para la salud, y está especializada en ingeniería de tejidos y medicina regenerativa. Es amante del café, supongo que, como dice, como buena latinoamericana, el origen tiene algo que ver con ser amante del café. Y como buena latinoamericana, siempre le gusta un poco de buena música y un poco de buen baile. Y también tenemos a Eugenio Nieto, que es investigadora predoctoral en INDEA Materiales, donde estudia el efecto límite de grano en la deformación y fractura de los materiales metálicos. Juega el balón mano y le gusta practicar actividades más tranquilas, como leer, que es el punto y ganchillo, seguramente no la vez que practicaba lo humano. Adelante. Bueno, bienvenidos a todos los que nos estáis viendo. Somos Mónica y Eugenia. Y hoy os vamos a presentar a dos grandes mujeres que hicieron historia por sus logros relacionados con la ciencia, en mi caso con la ingeniería, en muy distintas épocas. En mi caso voy a hablar de Emily Rowling, Emily Warren, de Soltera, que fue la ingeniera jefe para la construcción del puente de Brooklyn. Emily nació en una familia de clase media alta, con muchos hermanos, y excepcionalmente ella pudo recibir una educación en una escuela de élite, porque ella era una mujer muy curiosa, muy inquieta, y pudo estudiar matemáticas, física, arte, francés. Y posteriormente formó una familia con un ingeniero civil, con Washington Rowling, al que conoció a través de su hermano. Lo interesante es que la pareja se embarca en la dirección del proyecto del puente de Brooklyn, porque es un proyecto diseñado por su suegro, por el padre de Washington, que fallece, con lo cual el relevo queda en manos de su hijo. El problema viene cuando, tres años después del comienzo de la construcción del puente, el marido de Emily, Washington, cae gravemente enfermo, y es ella quien tiene que ponerse manos a la obra a dirigir el puente. En un principio se pensaba que como intermediaria del diseño y de las ideas de su marido, pero después, muchos años después, se comprobó que efectivamente ella dirigía la obra, que hablaba con los proveedores, seleccionaba materiales, hacía cálculos estructurales, organizaba reuniones con los accionistas y organizaba todo el personal. Y finalmente, cuando se inaugura el puente, en 1883, ella es la primera en inaugurarlo y en pasar a través de él, aunque no se reconoce su autoría hasta 1983, nada más y nada menos que 100 años después de la inauguración del puente. Y bueno, después de la construcción del puente, ella se dedica a otras cosas diferentes, entre ellas a estudiar Derecho o a viajar por el mundo. Y muere con 60 años de un cáncer de estómago, y muere en 1903. Aquí podéis ver algunas fotos de Emily, recién graduada o vestida de época, pues como era normal en mediados del siglo XIX. Y bueno, su muerte en 1903 nos lleva muy cerquita de la época del nacimiento de la científica que ha escogido mi compañera Mónica, ¿no es así? Así es, Eugenia. Entonces, seguimos por la misma época. Estamos hablando de... Es que es tan apasionante que tenemos que hacer un preámbulo para mostrar. Muy bien, acá en 1909, justo por la misma época en que termina la historia mi compañera Eugenia. Entonces, esta es mi protagonista. Se llama Rita Levi Montalcini. Es una neuróloga y política italiana que nos acompañó por más, un poco más de un siglo. Yo, esta presentación, quise hacerla basada en las fotos. Así como cuando vamos, invitamos a alguien a la casa y sacamos a algún familiar. Pues bien, esta es la familia de Rita. Acá podemos ver que hacía parte de una familia tradicional con raíces judías. Su padre era un ingeniero eléctrico y matemático. Su madre era pintora, era artista. Y tenía tres hermanos. Su hermano mayor fue arquitecto. Su hermana mayor era un amante de la literatura y de las humanidades. Y tenía una hermana gemela, Paola, que ella decidió tomar el camino de su madre y fue pintora. Acá tenemos otra imagen de Rita cuando empezó a estudiar medicina en la Universidad de Turín. Y ya luego, cuando termina sus estudios, decide seguir en la universidad y empieza su especialización en neurología y psiquiatría. Sin embargo, las cosas se pusieron un poco complicadas. Estábamos hablando del fascismo italiano, Segunda Guerra Mundial. No podía ejercer en un cargo público, así que clandestinamente le tocó irse para el cuarto de su casa. Y con un micrótomo y un microscopio empezaba a observar embriones de pollo y hacer disecciones y ver cómo era el proceso de crecimiento. Y luego, empezaron los bombardeos en Turín, su familia se va hacia las afueras, ella continúa con su investigación y empieza a publicar. Y producto de esta publicación, en Estados Unidos, en la Universidad de Washington, en San Luis, comienza a hacer su carrera académica formal. Allá estuvo un largo tiempo, al mismo tiempo que también estuvo trabajando en Roma. Y, finalmente, con uno de sus compañeros, que es Stanley Cohen, obtiene el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1986, como producto del descubrimiento del primer factor de crecimiento conocido en el sistema nervioso, que genera un paradigma grandísimo en las neurociencias. Y, bueno, para terminar, contar que en la última fase de su vida trataba de promover iniciativas solidarias a favor de las mujeres, especialmente en África, y que alrededor de los 102 años, o ya muere de 103, tenemos el registro de su última publicación. ¿Qué opinas? Yo creo que también tu protagonista tenía algo que ver con las iniciativas sobre las mujeres, Eugenia, ¿no? Sí, efectivamente. Emily, en cuanto termina la construcción del puente, decide formarse en derecho durante dos años, porque se vuelve muy activa y se involucra mucho en algunas asociaciones de mujeres y hermandades, y estudia derecho precisamente para poder defender los derechos de las mujeres casadas y viudas, y gana un premio por un ensayo que publica, que se llama Las discapacidades de las mujeres casadas, en el que pretende reivindicar la gestión del patrimonio de las mujeres por ellas mismas y no por sus maridos, entre otras cosas, así como la educación obligatoria para las mujeres. Y, bueno, así terminamos nuestro cortometraje, porque no alcanza a ser una película. Muchas gracias. Nuestra siguiente participante en esta tarde-noche es Marta Liras. Marta Liras viene de Indra Energía, donde trabaja en fotoquímica orgánica, que no tiene nada que ver con hacer fotos a químicas ni a órganos, entiendo. Lo que intenta hacer es utilizar el dióxido de carbono y la energía solar, entiendo que para producir energía, y entonces intenta reducir el dióxido de carbono. Y entre sus aficiones está la fotografía, la compañía y su pequeña familia, que es algo que todos tenemos entre nuestras aficiones y deportes de invierno. Marta, cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, yo he elegido un personaje, me ha costado encontrar un personaje que no fuera... Yo soy química de formación, inmediatamente lo que te viene es Marie Curie, pero está muy manido. Marie Curie sí se ha llevado a la gran pantalla. Y encontré un personaje que era un pelín opuesto a Marie Curie, en el sentido de que Marie Curie fue una gran privilegiada, pudo acceder a una educación formal. Y os voy a poner el ejemplo de una gran científica que no accedió a una educación formal, no fue a la universidad, y aún así fue autora en Nachur. Para mí Nachur es como, no sé cómo deciros, o sea, yo no tengo un Nachur, me encantaría tenerlo uno, 800 de ellos. Pero bueno, la cuestión es que esta mujer, sin tener formación académica, pudo publicar allí. Normalmente cuando metemos un nombre, se llama Agnes Pockels, normalmente cuando metemos un nombre nos sale esta foto de una abuelita entrañable, encantadora. Pero yo he preferido elegir una foto de una niña, de una niña o de una jovencita, porque es cuando realmente ella se interesó en esto. Porque ella es, si nos metemos en cualquier buscador, encontraremos que es la científica pionera en el campo de la tensión superficial. La tensión superficial es un efecto que hace que el agua, que cuando un insecto se posa, por ejemplo, en el agua, no se hunda inmediatamente. Es como una fuerza que tienen los líquidos para repeler lo que cae encima de ellos. Y es debido a que las moléculas que están en la superficie tienen unas fuerzas diferentes a las que están en el interior. Bueno, pues esta chica, siendo niña prácticamente, se puso a investigar en este tema. ¿Por qué se puso a investigar en este tema o cómo le alcanzó? Porque claro, si no tienes educación formal, ella venía de una familia burguesa, más o menos acomodada. Su hermano había estudiado una carrera universitaria, pero amigo, el hermano debía ser un pelín baguete. Y tenía una hermana mayor, muy aplicada, que se estudiaba ella primero los temas y luego le daba clase al hermano. Entonces, claro, aquí a lo tonto a lo tonto, la chavala se hizo la carrera de físicas sin haber hecho un examen, pero tenía la carrera de físicas. Es decir, tenía el background de conocimiento para llegar a conclusiones interesantes. Entonces, en un momento determinado, se lo cuenta el hermano y dice, mira, lo que estoy haciendo aquí en casa, tranquilamente, cuando nos metemos en Google, vemos que le llaman la científica del barreño de fregar. No os creáis que estaba con el barreño de fregar ella, vamos que no, que era una chica de una familia acomodada con posibles. Pero lo cierto es que estudiaba las aguas jabonosas, ese tipo de cosas. El caso es que se lo cuenta su hermano y su hermano dice, oye, pues esto es muy interesante. Hermano, hay que decir que terminó siendo catedrático también de físicas y era todo menos tonto, o sea, al final también terminó tal. Entonces, ella se lo cuenta el hermano y a la edad de veintitantos años le dice el hermano, ¿por qué no te pones en contacto con los Rayleigh? Los Rayleigh era un señor que vemos aquí muy encopetado, siglo XIX, era un lore inglés y era el experto en ese momento en tensión superficial. Entonces, ella se pone en contacto con él a la edad de veintipocos años y le cuenta lo que está haciendo. Y el caso es que Los Rayleigh, que es un señor muy elegante, dice, oye, es lo que dice esta chica, tiene razón de ser, y coge y escribe Los Rayleigh un artículo en Nature comentando, aquí lo agrandamos, esto lo he bajado directamente del Nature original, una chavalita alemana se ha puesto en contacto conmigo. Total, que cuenta a continuación la carta de la chavala, que él traduce, porque es en alemán, como ella se dirige a él, y oye, que al final resulta que lo que está publicando Los Rayleigh es el trabajo de la chavala. Dos o tres años más tarde, ella se hincha a publicar en Nature, de la mano de Los Rayleigh, que hay que decir que era como, ¿cómo os diría yo?, como el Einstein de aquel momento. O sea, el señor Rayleigh, a todos los que habíamos estudiado algo de ciencias, nos suena de algo, ¿verdad? Fue Nobel de Química en 1904 porque fue el descubridor de los gases nobles y estaba metido en muchas otras cosas, en muchas otras disciplinas. ¿Por qué he elegido a esta mujer? ¿Por qué he elegido, porque tiene directa relación lo que ella estudió y lo que ella explicó con lo que muchos de mis compañeros y yo hacemos en India Energía? Gracias a esos trabajos, en el año 1916, Irwin Lamuier fue capaz de estudiar a través lo mismo, los mismos efectos pero con gases, y estableció todas aquellas cosas que tienen que ver con las isotermas de absorción. Esto tiene una gran importancia en el campo de la catálisis y de la fotocatálisis, que es a lo que yo me dedico, porque es muy importante saber cuántos metros cuadrados o gramo tienes de un catabolizador, es donde están los centros activos. Bueno, pues si no hubiera sido por Agnes Pockett, Irwin Lamuier no habría sido capaz de ganar su premio Nobel en 1932 y aquí hay que decir que, fijaros lo que pone en el Nobel de Química de Irwin Lamuier por sus investigaciones en la química de superficie, es decir, lo que había trabajado Agnes Pockett. Él mismo decía que no habría sido capaz de llegar a esas conclusiones y no hubiera sido por esos trabajos pioneros de esta mujer. Sin embargo, el premio Nobel no tuvo a bien premiar a Agnes Pockett, ahora ya mayor, en el año 32 ya era una señora mayor, pero estaban a tiempo, es decir, ¿sabéis que para que te den el premio Nobel tienes que estar vivo? ¿Todavía estaba viva? Pues no, pues no se lo dieron. Es un caso más del efecto Matilda, que no sé si sabéis lo que es. El efecto Matilda, que es lo mismo que el efecto Matthew, pero en mujer, es cuando tú has hecho algo maravilloso en ciencia pero no te has reconocido. Bueno, pues en este caso es lo que a esta mujer le pasó, no es reconocida. Y ojo, sí lo fue al final de sus días, llegó a ser honoris causa de alguna universidad. O sea, que dentro del ámbito, de un ámbito muy cerradito de la ciencia, ya en los años 30, a esta señora sí la invitaba a dar conferencias y sus trabajos tuvieron un cierto peso, pero no tanto como para que le dieran el Nobel. Así que aquí acaba mi historia. Bueno, y ahora damos paso a la ciencia de lo pequeño, de lo muy pequeño. Es el momento de INDEA en la ciencia. Y tenemos a Sofía de Oliveira Parreiras, que es una investigadora postdoctoral INDEA en la ciencia y trabaja en superficie de magnetismo, le gustan los libros, la música, toca el piano y ella no lo sabe, pero hemos traído ese piano para que toque ahora mismo. Y tenemos también con nosotros a Natalia Martín, que es también una investigadora postdoctoral en INDEA en la ciencia y trabaja en el estudio de superficies mediante técnicas de espectroscopía y microscopía de efecto túnel, que entiendo que es echar fotón y saber qué es lo que pasa en la superficie de las cosas. Bueno, efectivamente. Y le gusta viajar, hacer buceo y cocinar, no mientras se está buceando, por supuesto. Por favor. Hola, buenos días o buenas tardes. Muchos descubrimientos científicos en la historia de la ciencia se han hecho por casualidad. Por ejemplo, la penicilina o el plástico. Y hoy vamos a hablar de uno de esos descubrimientos que se hicieron por accidente. Fue en 1938 un grupo de científicos alemanes consiguieron dividir un átimo en dos y cambiaron el curso de la historia. Y ellos en realidad, cuando hicieron el experimento, no sabían lo que había pasado, no entendían y los resultados no eran lo que esperaban, hasta que esta señora de aquí, Lisa Meitner, que era una física austriaca, explicó lo que había pasado, entendió que habían dividido un núcleo atómico en dos, liberando gran cantidad de energía y llamó a este proceso fisión nuclear. Y a raíz de esto, tenemos en el día de hoy centrales nucleares y bombas atómicas. Entonces, durante los próximos cinco minutos vamos a hablar un poco de la vida de esta científica, que fue extraordinaria y fue infravalorada en vida, y vamos a contar por qué merece ser protagonista de la gran pantalla. Lisa Meitner nació en 1878 en el seno de una familia de clase media alta judía en Viena. Y en aquella época las mujeres no tenían permitido ir a la universidad, pero a ella se le daba muy bien la ciencia, le gustaba mucho y además en su casa eran intelectuales y promovían que los chavales tuvieran interés por la ciencia. Y de hecho, eran ocho hermanos y de los ocho todos acabaron teniendo educación superior. Incluidas las cinco hermanas, las cinco mujeres. Entonces, en 1897, en Austria, se permitió a las mujeres acceder a la universidad, ella se matriculó en física y se graduó en 1905. En 1906 se sacó el doctorado y fue la segunda mujer en el país en obtener un doctorado en física. Cuando terminó la universidad, ella había tenido un gran mentor, que era Boltzmann, el de la constante de Boltzmann, que le dijo que, mira, tú te tienes que ir a Berlín, porque Berlín en aquella época era un hervidero cultural, estaba toda la gente de la física cuántica, todos los grandes físicos de principios del siglo XX, y ella quería hacer física y le gustaba. Entonces, dijo, bueno, me tengo que ir a Berlín. Entonces, convencí a sus padres de que le pagaran el viaje para irse a Berlín, porque ella quería estudiar con el superfamosísimo Max Planck, que era el padre de la física cuántica. Total, que se fue para allá y su plan era quedarse tres semestres y acabó quedándose treinta años en Berlín. Pues como en Austria, en Berlín no estaba permitido, en la Kaiser Wilhelm University de Berlín no estaba permitido que se matricularan las mujeres oficialmente, pero podían asistir de oyentes. Lo que pasa es que Max Planck no estaba muy por la labor de que las mujeres asistiesen a las clases, no le parecía bien. Lo que pasa es que estaba dispuesto a hacer excepciones con mujeres que te mostraran un talento extraordinario. Pero entonces, él admitió que ella lo tenía y la dejó asistir a sus clases y de hecho ya se acabó convirtiendo en la asistente de Max Planck. Y bueno, pues Lisa estaba en Berlín, tenía 28 años, se le daba muy bien la física, era muy lista, tenía tiempo libre y conocía a este señor de aquí, que es Otto Hahn, que es uno de los grandes protagonistas de esta historia, fue su amigo y su colaborador científico durante el resto de su carrera. Otto Hahn era un químico especialista en radioactividad y ella era una física teórica especialista en radioactividad y decidieron que querían trabajar juntos. El problema es que en el instituto de Otto Hahn, donde él tenía un laboratorio, este señor de aquí, Emil Fischer, no permitía entrar las mujeres porque decía que en los laboratorios de química se les podía quemar el pelo, que por lo visto él tenía una barba ignífuga porque no era un problema para él. Al final, entre Hahn y Meider le convencieron de que le dejaran hacer experimentos porque encontraron un sótano, que era una antigua cafetería y que tenía una entrada separada del resto del instituto y entonces la dejaron irse ahí sola a hacer experimentos por su cuenta. Pero tenía prohibido entrar al instituto, ir a los laboratorios, a los despachos e incluso ir al baño. Al final se aprobó, se dejó a las mujeres acceder a las instituciones académicas en Prusia y tuvieron la amabilidad de construirle un baño de señoras en el instituto para que ella pudiese ir. Y bueno, voy a pasarle el relevo a mi compañera Sofía, que os voy a explicar qué pasó después en esa convulsa época en Europa y especialmente en Alemania de las guerras mundiales. Pues bien, en la Primera Guerra Mundial, Hahn ha sido convocada a servir en el ejército y Lisa se quedó trabajando totalmente sola en el laboratorio. Pero poco después, también ha salido a servir como enfermera en un hospital militar. Cuando terminó la guerra, volvieron a trabajar juntos e incluso descubrieron juntos un nuevo elemento, el protactinio. Pero en 1938, ella, como era de origen judía, tuvo que huir de Alemania. Y se ha ido a Estocolmo a trabajar en el Instituto de Niels Bohr. Pero continuó a la distancia colaborando con Hahn. Pues bien, en aquella época se había postulado que al añadir un neutrón a un átomo, se podría crear un elemento más pesado. Y Hahn, junto con Fritz Straussmann, ha intentado hacer ese experimento. Pero sorprendentemente lo que pasó es que consiguieron un elemento más ligero, que en principio pensaban ser radio. Hahn escribió a Meitner y ella le recomendó hacer un nuevo experimento analizando el producto de la reacción. Y cuando lo hicieron, descubrieron que no era radio, sino bario, que era un elemento muchísimo más ligero. Y entonces Hahn escribió a Meitner y le dijo, que no comprendía, y le dijo, tal vez tú puedas encontrar una explicación fantástica. Entonces ella, junto con su sobrino que también era físico, el Otto Fritz, pues teorizó que lo que se ha pasado es que habían rompido un átomo en dos. Y esos dos átomos resultantes juntos tenían una masa más pequeña que el átomo original. Y lo que había pasado, según ella, es que se había liberado una gran cantidad de energía de esa masa que faltaba, según la ecuación famosa de Einstein, E igual a MC2. Y pues, entonces publicaron la explicación teórica un mes después que Hahn y Straussmann habían publicado los resultados experimentales. En 1945 se ha concedido el premio Nobel solo a Hahn por el descubrimiento de la fisión nuclear. Y, bien, aunque Hahn nunca reconoció la participación de Lisa en el descubrimiento, ellos siguieron siendo amigos por todas sus vidas. Y, pues, Hahn y Meita han sido uno de los cuatro grupos potentes en las investigaciones en radioactividad, junto con Rutenfor, Fermi y Irene Kijí. Pues, Lisa continuó investigando hasta su muerte y aunque nunca ha conseguido ganar el premio Nobel, tuvo su trabajo reconocido por sus colegas científicos, tendo sido nombrada Nobel 48 veces. Incluso en 1962 ha sido invitada para la conferencia de los premios Nobeles, a pesar de nunca haber ganado un premio Nobel. Sobre ella, Einstein dijo, es nuestra magia Kijí. Durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido invitada por Estados Unidos para participar en la construcción de la bomba atómica, pero sin ello. Cuando terminó la guerra, no quiso volver a trabajar en Alemania, porque, por su visión de los científicos alemanes, que según ella, trabajaron con los nazis y permitieron la muerte de millones de inocentes sin ninguna protesta. Pues, actualmente se habla de Lisa como la madre de la bomba atómica, pero habría que reconocerla como la física que entendió y explicó la fusión nuclear. Y aunque nunca consiguió ganar el Nobel, ha sido inspiración para muchos científicos de todo el mundo y tiene incluso un elemento nombrado en su homenaje en la tabla periódica y cráteres en la luna y venos. Ella murió en Cambridge cuando estaba a punto de cumplir los 90 años y sobre ella su sobrino escribió en la tumba, Lisa Meitner, una física que nunca perdió su humanidad. Pues, es eso. Bueno, impresionante. Antes de dar paso al siguiente invitado, me gustaría recordar a todos los que nos estáis viendo que a través de la página web de INDEA.org tenéis acceso a un chat y a través de él podéis mandar las preguntas que queráis hacer a todos los que están presentando estas historias fascinantes. Y nuestro siguiente ponente es Arturo Azcorra, de INDEA Networks. Arturo es el director de INDEA Networks y es también catedrático en la Universidad Carlos III. Arturo lleva unos 30 años trabajando en el campo de las redes avanzadas, de la comunicación avanzadas, lo cual está muy bien, porque si trabajase en el campo de las redes de comunicación atrasadas, pues no le tendríamos aquí, evidentemente. Me gustaría resaltar una cosa curiosa que me he dado cuenta al sobrebiografía y es que le gusta la montaña y le gusta el submarinismo, es decir, se mueve en cierto sentido entre dos extremos. Y curiosamente la persona que ha elegido para exponer su vida es una mujer que aúna en su personalidad dos extremos que en principio parecerían irreconciliables. Arturo, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias Manuel por esta introducción tan agradable. Yo quería hablar de Gedi Lamar. Gedi Lamar es una persona que a mí me resulta realmente fascinante y única y su vida da para varias vidas, porque era una mujer absolutamente polifacética que ha hecho una cantidad de actividades muy diversas y todas realmente de forma extraordinaria. Ella nace en 1914 en Austria con el nombre de Hedwig Kiesler, que era su apellido de familia, y nace en 1914 justo cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Ya con 16 años lo que hace es que falsifica un permiso de su madre para poder entrar a trabajar en la industria del cine. La industria del cine era algo muy apasionante entonces, porque era un mundo fantástico, era cuando se hacían los grandes cines, los grandes estrenos, y a ella le apasionaba el mundo del cine, tanto por la parte más artística como la parte técnica. Entonces ella entra a trabajar en ese estudio de cine y es una persona que encaja muy bien en ese mundo, y ya con 17 años hace su primera aparición en el cine. En un momento en que esto no era nada sencillo, porque se producían muchas menos películas que hoy. Hoy en día se producen una cantidad de películas brutal, quizá algunas de una calidad por debajo de lo que nos gustaría, pero entonces eran normalmente grandes producciones y era un gran estrellato todo lo que era el cine. Con 18 años ya tiene fama en Europa, es una actriz consagrada con 18 años, muy joven, y de esa fama y de ese estrellato que tiene, se casa con un gran industrial de armamento austriaco que de alguna forma se enamora de ella y la corteja de una forma muy asidua y muy insistente, hasta que finalmente ya se casa con él y pasa a ser ya Hedy Mandel, toma el apellido del marido. Su marido era un marido muy controlador y muy celoso y se la llevaba siempre con él a todas las reuniones de negocios, incluso no digamos al viaje, sino a las propias reuniones, y entonces ella se ve involucrada en el mundo del armamento, de alta tecnología, entonces empezaba una industria armamentística de alta tecnología y está frecuentemente en reuniones y en lugar de aburrirse, curiosamente ella aprende una gran cantidad de ciencia y de tecnología simplemente en las reuniones en las que está y en las que acompaña al marido hablando con científicos, con ingenieros, y absorbe todo ese conocimiento. Y también ella se da cuenta de otra cosa y es que su marido era del partido nazi y era un nazi cuando ella es de ascendencia judía y ella empieza a ver ya que las cosas se ponen en Austria muy mal, su marido es nazi, además es un marido muy controlador y muy joven, con 21 años, se fuga. Tiene un plan porque se tiene que fugar del país porque su marido era muy influyente y se hubiera quedado en Austria sin duda hubiera sido obligada a volver con él. Entonces ella urdeó un plan en el cual en una fiesta, según se dice en su biografía, que sabía que iba a llevar las joyas puestas y por tanto podía tener algo de dinero con el que fugarse porque su marido no le permitía tener recursos propios, en un descuido sale de la fiesta, se disfraza de su criada que se parecía a ella y sale por la puerta eludiendo a los guardaespaldas o a los vigilantes y ya huye a París, porque ella sabe que no se puede caer en Austria por distintos motivos. Con 21 años, como digo, es sorprendente. Con 23 años se va a Londres y con 24 años se va a Hollywood. O sea que ya ha ido de Austria a Francia, de Francia a Inglaterra y de Inglaterra a Hollywood. Y allí es ya una gran estrella de Hollywood, de las superproducciones de Hollywood. Toma un nombre no alemán, porque en Estados Unidos en esa época no era conveniente, y es conocida como Hedy Lamarr. Y ella es un nombre artístico, no es un nombre real, pero es conocida como Hedy Lamarr. En la productora le llamaban la Marvelous, porque supone que era una gran estrella maravillosa. Bueno, pues esta persona, que aparentemente es una actriz de cine y por tanto uno puede pensar que las personas del mundo del cine son superficiales y vanas, es lo contrario. Es una persona muy concienciada y muy inquieta. Y como se aburre actuando, porque para ella es sencillo, a pesar de ser, como digo, una estrella de detalle mundial, pues se dedica a hacer invenciones. Pero son invenciones reales, o sea, no es como tonterías. Y desarrolla distintos inventos como contribuciones a la aerodinámica de los aviones de Howard Hughes. Ella conoce a Howard Hughes, tabla relación con él, y igual que acompaña a su marido, le acompaña a ciertas reuniones y le dice, oye, estos aviones, ¿qué haces? Pues si no están bien hechos, tendrías que hacerlos mejor. Y hace contribuciones sobre la aerodinámica de la aviación, que también empezaba entonces. Y entonces hace contribuciones en ese campo. También hace inventos sobre semáforos, sobre bebidas en pastillas y distintas actividades. Y ella quiere contribuir al esfuerzo de guerra norteamericano, se siente muy agradecida por haber sido acogida, e intenta entrar en el National Inventors Council. Y con un cierto amabilidad paternalista, le dicen que quizás sería mejor que contribuya a su tiempo a vender bonos de guerra, que era una actividad muy importante en Estados Unidos, que era como se financiaba el esfuerzo de guerra. Y ella hace caso, y con 26 años, vende en 10 días 25 millones de dólares, que sería equivalente al precio actual, 350 millones de dólares en ese tiempo. Es decir, que le dicen, bueno, esto de la invención no es lo tuyo, mira, igual puedes vender bonos de guerra. Bueno, pues como vendedora y promotora de bonos de guerra, que es un mérito muy importante, porque realmente se lo dicen creyendo que ella podía hacerlo bien y que realmente era una actividad importante, hace ese inmenso éxito. O sea, que es una persona que es actriz, que es inventora, que es capaz también de ser muy buena comunicadora y poder convencer a la gente de la importancia de esto. Y por lo que es más conocida, es porque con 27 años, junto con un compositor, inventa la primera técnica de radio de espectro ensanchado. La radio entonces era extremadamente nueva. Era algo muy poco conocido. Es decir, no es algo que alguien pueda fácilmente inventar. Realmente es un invento con una profundidad técnica muy compleja. Es un invento de espectro ensanchado, además con aplicaciones militares. Ella lo que quiere es contribuir a una capacidad de dirigir torpedos. Esto es lo que ella pone la patente. Esto es una copia de la patente original. Y lo que quiere es un sistema para controlar por remoto los torpedos, de tal forma que no pueda ser interferido. O, peor todavía, controlado por el enemigo y llevados a los que están atacando. Y es una técnica que en esencia es muy sencilla, aunque luego es muy complejo, que consiste en la comunicación fraccionarla en bloques y cada trozo de la comunicación emitirla en una frecuencia distinta que van alternándose de forma aleatoria. Y esto que ahora parece muy sencillo de explicar, entonces en radio utilizar distintas frecuencias que se vayan alternando de forma sincronizada entre el transmisor y el receptor, era realmente muy complejo. Ella tiene, además, el mérito de ser la primera inventora que figura en la patente, porque hay quien decía que había sido el compositor, el principal inductor o el principal mente detrás de la patente. No es verdad, el compositor la ayudó un poco, pero realmente fue una idea original de ella que figura en la patente con su nombre legal, Hedy Kiesler Markey. No como Hedy Lamarkey, como digo, era su nombre artístico. Y el segundo es George Anheil, que es el que colaboró con ella. Esto es uno de los esquemas que yo quería traer para que veáis que era un sistema electromecánico realmente muy complejo. Como digo, ahora nos puede parecer sencillo, o ese principio que yo he anunciado sencillo, pero realmente el espectro ensanchado fue el inicio de un campo de investigación que ha ido dando lugar a sucesivas técnicas después y que todavía hoy es muy utilizado en comunicaciones militares y que se utilizó también en una de sus variantes en UMTS, que es 3G, la tercera generación de telefonía móvil. Y realmente a mí resulta, sinceramente, sorprendente que una persona autodidacta sin una formación formal reglada en la universidad sea capaz de inventar esto en sus ratos libres. Porque es que ella no era científica profesional, que era su trabajo y tenía un laboratorio. Ella tenía su trabajo, que era el cine. Y era una actriz profesional que trabajaba de eso y lleva su tiempo. Pero en sus ratos libres, mientras va y viene del estudio, se le ocurre algo, como digo, que fue un invento muy, muy importante y que ha perdurado mucho tiempo. Como digo, hasta hoy continuamos con las técnicas de espectro ensanchado. El invento original utilizaba 38 frecuencias sincronizadas, transmisor-receptor, que alternaba de forma de una aleatoria. Y era permitir el control de torpedos, como yo he dicho. Se casó y se divorció seis veces. Además, tuvo tiempo de casarse y de divorciarse seis veces. Tuvo tres hijos y finalmente falleció con 85 años en la mansión que tenía en Florida, que es donde se retiró después de esa vida tan absolutamente intensa y que le dio tiempo a hacer tantas cosas. Y todas ellas con el máximo éxito. O sea, que es una verdadera Leonardo. Para mí es como si fuera un Leonardo da Vinci moderno que podía hacer multitud de cosas y todas de forma extraordinaria. Y esto es mi comentario de Hedy Lamarr. Finalmente, como no podía ser de otra forma, hicieron una película sobre su vida. O sea, que es una mujer de película porque ella hacía películas y su vida, realmente, como habéis visto, es una vida de película. Se estrenó en el 2017 y fue dirigida también por una mujer, Alexandra Dean. Y es una película muy interesante que refleja todas las contribuciones que dio Hedy Lamarr y que si uno la ve, pues no se lo cree. Dice, no, esto es una cosa de Hollywood, esto no puede ser la realidad. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Muchas gracias, Arturo. Como decíamos, algunas de estas vidas son realmente apasionantes. Y vamos a dar paso a India Software, a Elena y Silvia. Elena es una investigadora postdoctoral en el Instituto India Software y trabaja en verificación de software, en particular en la teoría de lenguajes formales. Y para aclarar, teoría de lenguajes formales no significa hablar con educación, es una cosa completamente diferente. Le gusta correr, entre otras cosas, 10 o 21 kilómetros, me pone aquí. Imagino que eso dependerá de las ganas con que se levantes el día, coges 10 o eliges 21. Y también le gusta jugar al pádel con los amigos. Lo intentó con los enemigos, pero no fue lo mismo. Y tenemos también a Silvia. Silvia Silvastián es una estudiante de doctorado que se centra en ciberseguridad. Sus amigos no le dejan acercarse al teléfono. Le gustan las artes y ha hecho teatro, con lo cual nos va a dejar a todos a la altura del Betún. Cuando queráis. Bueno, tal y como ha dicho Manuel, yo soy Silvia, soy una estudiante de predoctorado y me dedico sobre todo a la ciberseguridad. Bueno, la ciberseguridad, más o menos, todos podéis tener alguna idea y es básicamente mantener la seguridad de los datos y la información que tenemos al final en el ordenador, móviles y ese tipo de dispositivos. Sin embargo, la manera más cercana que tenemos de encontrar la ciberseguridad es por series y películas de ciencia ficción que en lugar de mostrar la ciberseguridad como lo que es, es como la magia del siglo XXI. Cuando hay un problema en la trama, en la que los personajes necesitan acceder a un superinstituto superprotegido y que tiene cámaras por todas partes, bueno, pues aparece un hacker que se saca de la chistera en dos clics, porque nunca llevan más de dos clics, y nos consigue, pues, desactiva las cámaras, se duplica la tarjeta de acceso o lo que haga falta. Bueno, en la vida real, evidentemente, esto no es tan sencillo, porque si no, no podríamos tener este tipo de infraestructuras, estarían superrotas. Entonces, bueno, yo cuando me planteé estudiar ciberseguridad, al ver todo este conjunto de series y películas, decía, ¿y de aquí cuánto es verdad? ¿Cuánto yo podría ser capaz de hacer? Entonces, entre esas series y películas, yo acabé viendo la saga Millennium, que, bueno, realmente son tres libros, bueno, más o menos tres libros, y luego se hicieron películas, bueno, sí, tres películas. Entonces, bueno, pues ella realmente nos muestra la manera de hacer hacking en la que conlleva un trabajo, o sea, no es exactamente fidedigno a cómo se haría en la vida real, pero al menos se muestra cómo lleva un trabajo, lleva un estudio y lleva un esfuerzo por detrás para poder conseguir romper ciertos sistemas de ciberseguridad. Y, bueno, dentro del área de la ingeniería del software, hemos querido escoger como personaje femenino, en este caso un personaje real, no ficticio, como en el caso de Lisbeth Salander, que es Margaret Hamilton. Margaret Hamilton un poco está conectada, ahora os voy a explicar por qué, al área de la verificación del software. Pero, bueno, por poneros un poco en contexto, la verificación del software es un área de la informática que se encarga de garantizar de alguna forma que, digamos, los programas informáticos que desarrollamos funcionan como esperamos y no tienen errores inesperados. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, un programa informático que lleve a cabo la suma de dos números, pues, digamos que verificar ese software, ese programa, consistiría en comprobar que para cualquier número la solución o el resultado que nos ofrece el programa después del cálculo es realmente la suma de los dos números. Entonces, este es un, el ejemplo que os he dado de la suma es un ejemplo relativamente simple y aún así es todo un reto, pues, verificar, ¿no?, que funciona, pero os podéis imaginar que si se trata de verificar el software de vuelo de la nave que llevó por primera vez al ser humano a la Luna, como fue el caso de la misión a Apolo 11, pues, el reto es muchísimo mayor. Entonces, en este caso, Margaret Hamilton contribuyó al desarrollo del software de vuelo de la misión Apolo 11 y en particular su principal contribución fue que fue capaz de darse cuenta de la importancia que tenía la detección de errores en el software y especialmente en el software crítico como el que va embebido en una nave espacial. Y, de hecho, fue crítico el hecho de que hubiera un sistema de detección de errores porque lo que sucedió cuando la nave de esta misión en el año 69 llegó a la Luna, al UNIZO, se produjo un error que gracias a que se implementó un sistema de detección de errores que fue capaz, uno, de detectar el error, dos, de informar a los astronautas de que había un error y tres, de priorizar las funciones que en ese momento estaba ejecutando el ordenador y dando importancia a las más relevantes, pues, digamos que la misión no acabó en un fracaso. Ella misma reconoce que lo que más ilusión le hizo de toda esta gesta a la Luna fue que el sistema de control de errores funcionaba, funcionó. Y, bueno, hemos elegido a Margaret en este sentido porque nos parece que hizo una contribución importante, se la llama también la pionera o la que acuña el término de ingeniería del software. Está claro que a lo mejor su vida no es como la de Gedi Lamar, como hemos visto, una vida épica, pero sí que consideramos que, bueno, contribuyó de manera notable a esta misión, a este proyecto y, pues, sería interesante a lo mejor incluirla en alguna película o en algún momento en el que se cuente esta historia de la llegada de la Luna. Y, bueno, por otro lado hemos querido también incluir un personaje femenino que ya aparece en la gran pantalla. En este caso hemos seleccionado a Lisbeth Salander. Si seleccionamos un poco sus rasgos principales podemos ver primero en estructura física es una persona menuda, delgada, de tal manera que a fuerza física probablemente la mayoría de la población la podría ganar. Sin embargo, su fuerza reside detrás de una pantalla donde ella entiende que a partir de ahí todos somos iguales y tan solo va a funcionar al fin y al cabo tu inteligencia en ese ámbito. Y esa afirmación ya la hizo una mujer que es Jude Millon que fue la creadora del Cipherpunk. Fue de las primeras en reivindicar los derechos que tenemos todos de mantener nuestra privacidad y nuestra seguridad en este tipo de dispositivos. y veo muy positivo que se haya conseguido representar aunque no haya sido una persona fidedigna o sea, Liz Bessander no ha existido si al menos su personalidad y los valores de una científica real de nuestro mundo. Y esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y del mundo del cibermundo pasamos al mundo real con IMDEAGUA y tenemos con nosotros a Abraham Esteber. Abraham Esteber es investigador en IMDEAGUA y explora soluciones para descontaminar el medio ambiente utilizando microorganismos. Abraham, yo cuando lo leí me puse muy nervioso porque dije que los microorganismos es algo que si yo lo veo que no lo veo intento eliminarlo y no utilizarlo para limpiar cosas. Me imagino que sus razones sabrá. Y le gusta entre otras cosas acercarse a la cultura china y espero que no te hayas acercado a China si por febrero y tal no estarías por allí. Bueno, Abraham cuando quieras estuve en loco. Bueno, buenas tardes a todos. He venido aquí a presentaros a Lin Margulis. Es una bióloga estadounidense que está especializada en temas de evolución. Más concretamente se ha dedicado a investigar cómo la vida, cómo los seres vivos se evolucionan a lo largo de la vida de la historia del planeta. ¿Por qué hemos traído hoy aquí a Lin? Frente a este elenco de mentes brillantes que llevamos escuchando esta tarde. Pues probablemente porque pertenece a ese club tan selecto al que pertenecen muy pocos seres humanos por su capacidad intelectual y en atreverse a ir en contra de lo establecido, a romper dogmas. Es más que una científica. Todos los que estamos aquí en esta sala somos científicos, pero no todos tenemos la capacidad de enfrentarnos a lo establecido de la manera en la que lo han hecho las invitadas de hoy. He elegido dos fotos de Lin. Me gustaría que os fijarais en las dos expresiones. Me parecen muy curiosas. Aquí tenéis la foto que probablemente está más representada si hacéis una búsqueda de Lin Margulis y corresponde a la investigadora ya senior, bien establecida, aceptada, querida, con los premios ya concedidos, postulada a un posible Nobel. Es decir, la persona que ya ha conseguido el éxito. Podéis ver la sonrisa, la fuerza, la fuerza que tiene en la mirada. Os puedo asegurar que cuando uno estaba con ella en la misma sala se saltaban chispas. Y luego está la otra foto, la otra foto de la chica de veintitantos años que casi frente a la mayor energía que suele tener la juventud frente a los senior, casi aparece como más tranquila. En realidad, yo creo que está mirando como diciendo la que me viene encima. Porque lo que le venía a esta mujer encima y tenía sobre sus hombros era el peso de enfrentarse algo tan establecido como la teoría de las especies de Darwin. Entonces, ¿qué hizo Lim? Pues antes de los 30 años fue capaz de desarrollar una teoría que se llama la teoría de endosimbiosis que tarzó o que necesitó 14 envíos a distintas publicaciones antes de ser afectada. Es decir, si estábamos hablando de perseverancia, imaginaos lo que es todos los que estamos en esta sala hemos sido rechazados en algún momento de una publicación 14 journals diferentes hasta que antes de cumplir 30 años finalmente se aceptó y pudo demostrar al resto del mundo que la teoría de las especies de Darwin podía ser reenfocada y podía ser explicada de otra manera. Lo que hizo Lim es atreverse a decir que los seres vivos y las primeras células de los seres más complejos como nosotros como animales o las plantas en realidad vienen de la fusión de distintos organismos fundamentalmente de bacterias es decir, los orgánulos que son responsables de generar energía en nuestras células o de hacer la fotosíntesis en las plantas en realidad eran bacterias que fueron fagocitadas fueron fusionadas a otras células y generaron nuevos individuos. De tal manera que la teoría de endiosimbiosis de Lean se enfrenta radicalmente a la de Darwin en el sentido de que no es la acumulación de mutaciones y el cambio lento de la vida hasta ser seleccionado por selección natural sino que son cambios abruptos absolutamente abruptos y concretos los que nos llevan a la evolución. De tal manera que frente a la... Además es muy curioso porque ella criticaba mucho el lenguaje con el que se explicaba en ciencia el proceso evolutivo es decir ganar competir luchar ella siempre decía que era un lenguaje casi belicista casi que venía del mundo de los negocios y de la economía es decir competir ganar machacar al otro al final estar por encima de frente a eso su teoría lo que propone es fusionar cooperar compartir es decir son mecanismos biológicos en los que al final la fusión de dos elementos vivos genera otro ser ¿no? Ella dedicó muchísimo tiempo a la divulgación tiene infinidad de libros en los que se han divulgado sus teorías sobre todo en los últimos años en colaboración con su hijo con Dorian Sagan si recordáis para los que hayan nacido en el otro siglo recordaréis programas divulgativos llamados Cosmos en los que Carl Sagan todos tenemos en mente sus miles y miles de millones de estrellas ¿vale? pues Lynn Margulis y Carl Sagan formaron pareja tuvieron hijos yo no quiero imaginar porque ninguno de los dos se callaba ni debajo del agua lo que tenía que ser un desayuno de domingo por la mañana entre los miles de millones de estrellas de Sagan y los miles de millones de bacterias de Lynn no me hubiera gustado estar allí ¿no? Ella tiene también también ha estado ligada a España aprendió español en el instituto entró con 16 años en la universidad de Chicago después se doctoró en Berkeley y parte de su actividad investigadora la desarrolló en el delta del Ebro precisamente ¿de acuerdo? donde estudió la actividad biológica asociada a los microorganismos de tal manera que siempre ha tenido una ligación bastante fuerte a España en ese sentido sus teorías están todavía en boga la primera que justifica la aparición de las primeras células está plenamente aceptada sin embargo ella fue más allá y ha intentado explicar todo el desarrollo de la vida en la Tierra de la aparición de nuevas especies basada en estas teorías de fusión de cooperación y de integración muchos de los investigadores todavía no digamos que no aceptan sus últimos descubrimientos sus últimas propuestas ¿vale? pero desgraciadamente falleció en 2011 con lo cual no se le tuvo la oportunidad de darle el Nobel y yo creo que es un claro ejemplo de ruptura ¿no? de enfrentarse a algo establecido y que debería ser inspirador para muchas de las chicas o mujeres que nos pueden estar escuchando hoy creo que han tenido infinidad de ejemplos buenísimos hoy frente a otro elenco femenino que a lo mejor no es tan inspirador y que les estará llegando a través de sus móviles y tablets igual que hoy ¿de acuerdo? entonces bueno pues creo que es un un ejemplo a seguir muchas gracias bueno y ya encaramos la reta final dejadme recordaros a todos que podéis hacer preguntas a través de la web indea.org y a través del chat están llegando preguntas pero cuantas más tengamos pues más interesantes podrán ser y finalizamos con alimentación de alimentación con Ana Ramírez de Molina Ana cuando quieras Ana trabaja en la intersección entre el cáncer y la alimentación el cáncer y la nutrición intenta ver cuál es la nutrición buena para que los tratamientos contra el cáncer funcionen de la manera lo mejor posible si puede ser pues para prevenir el cáncer y ha elegido una científica que yo creo que es una de las científicas sino la que más de las más queridas por la sociedad española que nos dejó hace poco por su personalidad por las invenciones que hizo y por su relevancia a nivel mundial de una manera completamente indiscutible Ana cuando quieras muchas gracias Manuel muchas gracias a todos buenas tardes gracias a los organizadores y a la residencia de estudiantes por permitirnos estar aquí hoy en este sitio tan maravilloso y bueno como ha comentado Manuel yo he elegido a Margarita Salas para hablar un poquito de ella porque es una persona de nuestro tiempo de hecho hace poco antes justo antes de que ella falleciera tuve la oportunidad de estar con ella y porque es una científica española y entonces me apetecía traer aquí también un ejemplo de científica española que tenía unos grandes descubrimientos y que podía tener una vida de estar en la pantalla bueno más que la vida son sus descubrimientos realmente porque ella era hija de un médico y tuvo la suerte de que en su casa siempre la animaron a estudiar y a trabajar en todas estas cosas y estuvo trabajando con Alberto Sol era bioquímica aquí en España y luego se fue a Nueva York a trabajar con Severo Ochoa estuvo con Eladio Viñuela también otro gran científico con el que se casó y tuvo una hija y luego vino aquí y una de las cosas que yo quería traer es que ella fue una de las que trajo la biología molecular a España fue una de las grandes pioneras en nuestro país en establecer los laboratorios de biología molecular y lo que quería contaros es que descubrió la DNA polimerasa la polimerasa de ADN es la descubrió en un virus que infecta bacterias y al ver como al infectar la bacteria el virus no paraba de replicarse es cuando se dio cuenta de que había una enzima que amplificaba el ADN entonces ese es su gran descubrimiento y lo que hace es que permite amplificar ADN de algo muy pequeñito de un pelo simplemente o de cualquier resto y esto tiene unas aplicaciones importantísimas en medicina forense por ejemplo o en arqueología donde se sigue utilizando su descubrimiento de hecho su patente ella trabajaba aquí en el centro de biología molecular Severo Ochoa y su patente que es una patente del CSIC del Consejo Superior de investigaciones científicas ha sido una de las más rentables por no decir las más rentables que ha tenido el CSIC y se sigue utilizando todos los días en la gran pantalla todo lo que vemos de CSIC pues en gran parte utilizan los descubrimientos de Margarita Sala pero además lo quería traer porque es la base lo que ella descubrió es la base y es prácticamente lo mismo que se utiliza en la reacción en cadena de la polimerasa eso es la famosa PCR que ahora siempre hemos utilizado en los laboratorios de biología molecular pero que ahora todo el mundo conoce pues la PCR es la amplificación del ADN mediante una reacción en cadena de la polimerasa y los descubrimientos de Margarita Sala fueron la base de todo esto ella no ganó el premio Nobel lo ganó Karim Mullis por la PCR no por el descubrimiento del ADN a polimerasa pero podría perfectamente haberlo ganado ella también y como decimos es una cosa que se utiliza todos los días y de máxima actualidad en lo que está pasando ahora mismo también os quería comentar que es lo que nosotros utilizamos todos los días en INDEA alimentación nosotros al final tenemos muchos biólogos moleculares investigando cómo estrategias alimentarias nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud a prevenir enfermedades y en gran parte lo que hacemos es utilizar PCR todos los días con distintos fines allí tenemos una plataforma la plataforma genial de ensayos clínicos en genética alimentación y salud y amplificamos ADN todos los días para poder explicar cómo somos y qué necesitamos para sentirnos mejor en nuestra vida diaria y pues nada más solo quería comentar de ella que su perseverancia también era una característica suya como de todas las demás científicas que hemos visto de hecho a sus 80 años seguía trabajando en el laboratorio como una más pocos meses antes de su fallecimiento nos concedieron a las dos en el mismo momento un proyecto de investigación por la Fundación Ramena Reces donde estuvimos allí y ella estaba ilusionadísima con empezar este proyecto y seguir trabajando como un primer día en los grandes descubrimientos que podía hacer para avanzar en todas las cosas que tenía en el laboratorio y bueno pues eso eso es quería terminar diciendo que bueno falleció un 7 de noviembre de 2019 7 de noviembre mismo día en que nació Marie Curie curiosamente y una de las cosas que ella siempre iba diciendo es que lo que pasa es que muchas veces la ciencia no da resultados a corto plazo lo que se hace no se ve hoy y por eso hay tanta gente que no ha sido reconocida en vida o por eso es tan difícil entenderlo y muchas veces financiarlo pero animaba siempre a que se hiciera porque si no cuando llegara el futuro no íbamos a tener nada entonces bueno pues me quedo con esta frase para animar a que se entienda la ciencia se conozca se financie porque es el futuro muchas gracias bueno pues muchísimas gracias a todos hemos acabado nuestras presentaciones por hoy y damos paso a la ronda de preguntas que como no hay aquí gente para preguntar pero como todos nos habéis estado enviando preguntas a través del chat pues Blanca nos va a hacer las preguntas y se las va a redirigir pues a quien tenga más cerca y que no se agache Blanca cuando quieras no sé si se me oye sí bueno pues han llegado algunas preguntas vía chat a través de la emisión que hemos hecho en directo en la página de imdea.org y bueno la primera de ellas es para Silvia Sebastián de Imdea Software como experta en ciberseguridad ¿qué crees que puede hacer una persona convertirse en hacker dañino? bueno pues al final poderoso caballero ¿me tengo que levantar o desde aquí? no vale digo ese caso tranquilamente que bueno que poderoso caballero es don dinero y desgraciadamente pues se puede ganar bastante dinero vendiendo datos por ejemplo de cualquier persona desde aquí de hecho ya aprovecho para hacer pues un llamamiento a pues por muchas veces que creemos que bueno total me puedo bajar esta aplicación porque yo no oculto nada yo no tengo nada que esconder bueno todos nuestros datos valen muchísimo dinero y es muchísima información y luego al final hay gente que pues eso se lucra con ellos entonces esa es la razón principal muy bien vale pues la siguiente es para Natalia o Sofía de Nanosciencia ¿por qué destacaron tanto las mujeres en el campo de la física en la primera mitad del siglo XX? ¿por qué destacaron? sí bueno yo no diría que destacaron hubo físicas que estudiaron creo que fue el momento en el que se empezaba a permitir a las mujeres acceder a la universidad y por eso y por eso hay algunos casos más pero en realidad hay contados se pueden contar con los dedos de las manos cuántas físicas realmente llegaron arriba y fueron reconocidas son Marie Curie son Meme Nether son Elisa Meitner bueno la saga de las Curie y tampoco hay muchísimas más bueno muy bien y la siguiente es para Elena también de India Software ¿qué actriz escogerías para protagonizar la película de la investigadora de la que has hablado? es una pregunta un poco difícil ¿qué actriz? pues hombre pues supongo que escogería alguien que se pareciera un poco a ella cuando digamos cuando era joven cuando hizo cuando desarrollaba software supongo que ahora también lo hará pero al menos en ese momento y pues no sé quién escogería que se pueda parecer pues no me viene a la cabeza ahora mismo no sé te diría a lo mejor ahora que está haciendo Hilary Swank alguna serie así de astronautas y tal pues igual le pega pero por decir uno pues sí sí que le va yo creo y luego tenemos otra pregunta que es para Arturo director de India Networks ¿sería posible encontrar hoy en día una figura como la de G. Lamar? pues yo estoy seguro que sí no la conozco pero yo creo que el mundo es muy grande y estoy seguro que tiene que haber mujeres que sean también de este perfil Leonardo de G. Lamar que destacan en multitud de cosas y que realmente pues todo aquello que acometen ponen toda su pasión y su inteligencia y su coraje y lo sacan adelante con el máximo éxito entonces estoy convencido que sí que tenemos muchas G. Lamar por el mundo perfecto bueno pues ahora vamos a dar paso a algunos de vuestros compañeros que han querido hacer preguntas a los que estáis hoy aquí y bueno el primer la primera grabación que tenemos de una pregunta de vuestros compañeros es de Juan Pedro Fernández y es dirigida a Mónica Echever hola a todos muchas gracias Mónica por contarnos y detallarnos la vida de Rita Levi Montalcini muy interesante además una vida apasionante y larga porque poder vivir 102 años no es fácil en ninguna época y menos en aquella además viviendo la segunda guerra mundial y ahí va un poco mi pregunta porque ella tuvo muchas dificultades para llevar a cabo su carrera durante el fascismo pero justo al terminar la guerra es capaz de poder dar el salto a Estados Unidos ¿qué había hecho ella para que le pudieran reconocer a Estados Unidos y permitirle dar ese salto? muchas gracias bueno que lindo Juan Pedro muy lindo nuestro compañero Rita recordemos recapitulemos la historia ella va a su casa y se lleva monta todo un laboratorio y empieza a hacer experimentos cuando empieza a hacer los experimentos estaba basada en un paper de una persona que era muy reconocida en el grevio que era Victor Hamburger y encuentra algunas cosas con las que no estábamos de acuerdo y a raíz de eso entonces en los embriones de pollo se da cuenta que de pronto la historia iba por otro lado y cuando publica porque no lo podía publicar desde Italia su supervisor le ayuda a publicar desde Bélgica y sus papers se hacen famosos y este paper llega a este señor a Victor Hamburger y es él el que la invita luego cuando ya pasa toda la época de la guerra le dice bueno vente para acá para Estados Unidos te vienes seis meses sí un semestre vienes hacemos algunas pruebas repetimos los experimentos y vamos a ver qué tal y bueno cuando termina su estancia de seis meses finalmente se convierten en 30 años en Estados Unidos que bueno muy bien pues muchísimas gracias pues el la siguiente persona que va a preguntar es Susana Molina y a Isabel Espinosa y esta es para para Ana Ramírez de alimentación hola Ana ¿qué tal? queremos hacerte unas preguntas la primera es ¿cómo influye en tu carrera profesional ser mujer y madre de tres niños dos de ellos gemelos nada menos y la mía sería si volvieras diez años atrás ¿seguirías tu misma carrera profesional? gracias hasta luego hasta luego bueno muchas gracias a Susana y Isabel pues yo la verdad es que tengo la suerte que esa pregunta que me han hecho es que en ella combino las dos cosas que más me gustan la primera es estar con mis hijos me parece lo mejor de la vida entonces no me parece ningún esfuerzo no es que no lleve trabajo claro que como todas las cosas que se hace se lleva pero es mi alegría diaria y lo que donde mejor me lo paso y en mi trabajo pues también me encanta todo lo que hago así que así que bueno para mí es una combinación estupenda que me encanta hacer y me encanta tener esa actividad y si volviera diez años atrás pues yo la verdad es que empecé en ciencia por casualidad no era una cosa que había pensado ni siquiera se conocía mucho en mi época o sea fue absoluta casualidad y me alegro muchísimo de que me hablaran de eso de haber podido empezar con ello y volvería a repetirlo porque es un trabajo precioso realmente bendita casualidad ¿no? sí muy bien pues pasamos a la tercera pregunta ahora es para bueno alguien de materiales para Eugenia Nieto y viene de parte de Torralba esta es una pregunta para Eugenia hace poco he estado en Nueva York y me habían contado la historia del puente de Brookings y realmente es increíble lo que hizo esta mujer todo parece que ella realmente tuvo mucha más influencia en la obra que su marido que a priori era la persona encargada y ella fue la que tuvo el protagonismo en muchos aspectos de la obra incluyendo la relación con los obreros etcétera ¿cómo cómo piensas tú que una sociedad como la del siglo XIX tan tan machista vamos a decir pudiera aguantar el que una mujer como esta llevara semejante peso en una obra tan importante? bueno gracias a Torralba por la pregunta efectivamente no eran buenos tiempos para para ser una mujer dirigiendo tal megaconstrucción que fue considerada la octava maravilla del mundo y de hecho poco a poco por todo lo que he leído he visto que ella en la obra era muy muy respetada que todo el mundo tanto los obreros como los proveedores la respetaban muchísimo y ella y realmente por eso se supo que ella era la que mandaba porque la gente que estaba en ese entorno lo sabía perfectamente pero a ojos del exterior y sobre todo en cuanto tuvieron problemas con el alcalde de Nueva York y con la junta de accionistas porque en realidad se llevaba como un secreto porque el jefe el ingeniero jefe era su marido sobre el papel que ella era la que estaba haciendo una obra era un completo secreto y además ella lo llevaba en secreto porque quería proteger a su marido y un año antes de que se inaugure el puente el alcalde de Nueva York intenta destituir a su marido Washington como ingeniero jefe de la obra y es ella quien tiene que mediar con la junta de accionistas porque su marido no se puede mover de la cama para que no despidan a su marido pero en ningún momento se reconoce que es ella quien está dirigiendo la obra no es hasta muchísimo tiempo después que se descubre que realmente ella hacía los cálculos ella era autodidacta en resistencia de materiales entonces bueno en su día no recibió su crédito lo recibe afortunadamente ahora pero no obviamente no se sentó bien y era algo impensable para la época bueno pues ahora pasamos a la cuarta pregunta y esta es para Abraham Esteve viene de parte de Belén Barroeta mi pregunta es para Abraham ¿crees que las teorías de Margulis que se basan en estrategias de colaboración cooperación y simbiosis podrían constituir una teoría filosófica frente a la apuesta darwinista por la lucha y la competición? Sí, bueno muchas gracias por la pregunta Belén en realidad es muy inspirador llevarlo al campo del humanismo es decir sería un poco la cooperación frente al individualismo o el mestizaje frente a a las razas arias y puras y Lynn lo que decía un poco es que ella se negaba a pensar que fuéramos evolucionando a partir de simplemente de mutaciones genéticas al azar y que no pudiéramos tomar ninguna decisión que la vida no pudiera tomar una decisión activa en la evolución lo que pensaba era que los los elementos que se fusionaban tomaban decisiones o sea los propios elementos vivos cuando se fusionaban entre sí decidían entre las dos partes te acepto con aquello que me traes y vamos a intentar hacer un organismo un organismo mejor entonces es fácil intentar humanizar el concepto y llevarlo a la cooperación la fusión la integración frente a generar una raza o a un pensamiento único que esté por encima del resto muy bien pues muchas gracias y la siguiente pregunta va para Eugenia Nieto y viene de Juan Pedro Fernández hola buenas tardes gracias Eugenia por introducirnos en la vida de Emily Roblin para mí era una gran desconocida y resulta que hizo uno de los puentes más impresionantes y obras civiles más importantes del mundo a mí me gustaría saber si Emily Roblin aparte de esta gran obra que llevó a cabo es reconocida o podemos ver en el mundo algún otro tipo de obra civil dirigida por ella o después de esta obra dedicó su vida a otro tipo de menesteres muchas gracias Eugenia por esta breve e interesante descripción de la vida de Emily Roblin gracias Juanpe bueno como he comentado antes después de la de la construcción del puente de Brooklyn de su inauguración parece que Emily deja un poco al lado lo que es la construcción civil para dedicarse a estudiar derecho y un poco por el activismo por los derechos de las de las mujeres pero en realidad hay un pequeño hecho que demuestra que en realidad no terminó de dejar la ingeniería porque se embarcó en un pequeño proyecto más personal que fue la construcción de su propia mansión para su familia que era su marido y ella recordemos que su marido estaba en la cama entonces poco podía participar y ella dirigió y diseñó la mansión de sus sueños en la que como curiosidad que en mi opinión sería el broche perfecto para la película que yo haría sobre Emily es que ella era un amante de los bolos y construyó una bolera en su casa porque le encantaba jugar a los bolos así que bueno es su yo creo que es un poco su guiño hacia la ingeniería pero no más allá de eso no si se involucró más en los temas de reivindicación de los derechos de las mujeres muy bien que chulo pues la siguiente pregunta va para Arturo Azcorra y viene de parte de Antonio Fernández Santa hola esta pregunta es para Arturo Azcorra mi pregunta es ¿por qué cree que hay tan pocas mujeres ingenieras? bueno yo no estoy tan de acuerdo que haya pocas mujeres ingenieras yo creo que hay que ver en qué rama de la ingeniería tenemos creo que un rango bastante amplio desde ingeniería informática donde hay muchas mujeres yo creo que en algunas promociones hay más mujeres que hombres a la ingeniería civil es lo que es la ingeniería de caminos donde probablemente haya muchas menos entonces la razón es por las que las personas escogen profesiones yo creo que es por un lado pues el atractivo que les parece que tiene la profesión y otra las barreras que se les ponen entonces donde hay menos discriminación y probablemente menos barreras al ejercicio de la profesión y al mismo tiempo es una profesión atractiva pues tenemos más mujeres en aquellos casos que quizá la profesión les resulta menos atractiva y hay posiblemente pues más barreras más discriminación más dificultades a que se ejerza pues tenemos casos en que hay menos pero yo creo que en la ingeniería tenemos como digo un rango amplio en el cual tenemos algunas ingenierías con una gran participación un gran porcentaje de mujeres y otras es cierto como Antonio indica que tienen una parte pues una fracción mucho más pequeña sí también habrá diferencia entiendo entre mujeres ingenieras y mujeres que se dediquen ya al mundo de la investigación bueno la pregunta de Antonio y la ingeniería de investigación yo creo que es todo lo que hemos dicho aquí yo observo desde luego que en la sala hay más mujeres que hombres o sea que desde luego si tomamos la muestra de aquí veo mucha mujer científica cosa que es muy positivo y muy reconfortante exacto precisamente en una actividad como esta que se llama grandes científicas exacto en la gran pantalla pues la siguiente pregunta va para Mónica Echeverry y viene de parte de Torralba esta es una pregunta para Mónica ahora conocemos a Rita Levi sabemos que fue premio Nobel y vemos su carrera a todo lo pasado y parece que todo fue fácil y que se pudo hacer de buenas maneras pero sin embargo yo me pongo en la cabeza de una persona en la sociedad a principios del siglo XX y de una mujer y resulta que siendo hija de un ingeniero eléctrico y de una pintora donde en aquella época las mujeres tenían poca capacidad de decidir acerca de su futuro cómo es posible que en ese entorno familiar ella decidiera y se hiciera médico y neuróloga cómo crees que esto pudo ocurrir bueno pasa palabra no me tiré finalmente la influencia o la decisión que ella toma es basada en lo que ella quería hacer e inspirada por una situación familiar donde una persona muy allegada a su familia sufre de un cáncer de estómago entonces ella al principio estaba muy influenciada por su hermana mayor que le gustaba mucho la parte de la literatura y a ella le gustaba también también tenía la presión de su padre que su padre le decía las mujeres no deben estudiar mucho porque deben estar más dedicadas a la familia al esposo a los hijos y no estaba muy de acuerdo con eso pero aún así yo creo que su primer acto revolucionario fue decir quiero ser médica y lucho por eso y que también este sea un mensaje para todas las personas que nos están viendo para los jóvenes que están tomando esa decisión de su vida que si realmente es lo que quieren hacer que luchen por ese llamado interior porque finalmente somos buenos en lo que somos felices exacto precioso muchísimas gracias bueno pues ahora vamos a volver con los mensajes que han ido llegando las preguntas a través del chat hay unas cuantas más y la primera de ellas es para Marta tras escuchar la vida de estas investigadoras ¿es posible no preguntarse si para dedicarse a hacer esta ciencia es imprescindible ser tan excepcional? ¿lo es? espero que no yo creo que aquí tenemos ejemplos de gente me imagino que alguna de mis compañeras es francamente excepcional y otras somos gente normal que hemos tenido la oportunidad de tener una formación y con la mejor de las ilusiones dedicarnos a esto creo que hay que partir de la premisa de que no hay nadie tonto o sea de que la inteligencia normal es a veces muy suficiente para hacer grandes cosas y en ciertas ocasiones pues claro evidentemente hay quien resalta y sobresale pero detrás y más yo creo que no sé si estaréis de acuerdo conmigo pero creo que hoy por hoy la ciencia son grupos de investigación grandes necesitas gente que trabaje en grupo todos a uno no se trata solo de la excelencia de uno solo o sea es muy complicado de vez en cuando te encuentras pero yo juraría yo ya tengo unos añitos y yo me he encontrado con uno o dos no me he encontrado mucho más me he encontrado con gente que trabaja mucho y que tiene grandes equipos detrás y que se organiza muy bien y que por supuesto hay grandes ideas pero que es como todas las profesiones yo creo que dar esa imagen al público general de que hay que ser muy muy listo para dedicarse a esto pues hombre sí es de agradecer pero eso hace que a veces la gente no utilice su vocación se minusvalore y no se dedique a esto yo intentaría borrar esa idea un poco al margen de que evidentemente hay gente excepcional no lo pongo en duda desde luego sí pero que al final también es un trabajo conjunto creo que es que es el resultado de primero hacer lo que te gusta y de un poco lo que decía mi compañera somos mejores en lo que nos gusta si tú haces lo que te gusta si tú haces lo que te gusta al final vas a resaltar de alguna manera dedicarte a ello con alegría con esfuerzo y también aprovechar lo que tienes alrededor el recurso humano que tienes a tu alrededor y compasión que también es muy importante yo creo que sí que es algo necesario muy bien muchas gracias y luego tenemos otra pregunta para Sofía y bueno me dicen por aquí que aquí otra científica elegirías como alguien admirable creo que la más obvia que es Mahiki que es la que más admiro de las científicas ha sido pues una pionera en la física y ganadora del Nobel dos veces que es cosa que nadie más consiguió pues sí Mahiki muy bien perfecto pues creo que ya hemos acabado con las preguntas a no ser que Begoña me diga que ha entrado alguna de última hora no verdad pues Manuel cuando quieras muchísimas gracias a todos bueno pues muchas gracias a todos muchas gracias a los que habéis sintonizado y nos habéis estado escuchando y viendo espero que os lo habéis que os lo hayáis pasado bien quiero agradecer también a los ponentes pero por supuesto como cada año desde hace bastantes años ya a la residencia de estudiantes y quiero aprovechar que tenemos aquí a la directora de la residencia Alicia Gómez Navarro Alicia quizá quieres decir unas palabras por favor realmente como me queda felicitar a todos que han participado igual hay que encender vale efectivamente resetear bueno pues felicitaros de verdad en nombre de la residencia por la brillantez de todos los que habéis participado por la creatividad a los organizadores y a todos los participantes porque realmente ha sido interesantísimo y que no es fácil organizar una cosa así y habéis hablado de inspiración de muchas cosas de excelencia pero realmente la creatividad y la innovación que siempre hay que citarlo pues ha sido enorme en este acto así que os lo agradezco muchísimo para la residencia es un privilegio sumarse a esta noche de los investigadores con INDEA ya es el año noveno que realmente estáis aquí que colaboramos que para nosotros es os esperamos todos los años esta casa está abierta para vosotros y que muchas felicidades a todos a todos los que habéis participado desde aquí en remoto a todos y espero bueno pues que esto contribuya a esa aproximación entre la ciencia y la sociedad a crear vocaciones científicas a crear entusiasmo por la ciencia que yo creo que lo habéis demostrado todos y que creo que es una cosa fundamental así que muchísimas gracias Manuel y a todos los participantes a todo INDEA muchísimas gracias muchas gracias a ti y quiero agradecer por último a una persona que se mueve entre bambalinas y que trabaja antes durante y después de esta actividad todos los años que es Begoña que está ahí escondida en el fondo sin la cual realmente nada de esto hubiera sido posible bueno hemos conocido la faceta humana muchas veces inesperada de muchos científicos espero que os haya resultado ilustrativo quiero recordar que hay en la página web de INDEA.org un enlace y si no lo hay lo habrá pronto para dar una encuesta y una evaluación y que tres de los que respondan a esta encuesta pues se llevarán una tablet y esto es todo por este año extraño el año que viene os emplazo espero que en persona a poder compartir un par de horas con nosotros y esperamos podernos dar el año que viene una buena actividad que sea interesante como esperamos que haya sido la actividad de este año gracias a todos y hasta dentro de un año aplausos